Esta pobre quinceañera aquí posando frente a la alberca no se puede Le estoy diciendo, no confíen en los hombres, todos los hombres han arruinado la fiesta de 15 años Ni en el padre se puede confiar Hola, así que hoy, amorcitos, hoy voy a mostrar los errores más vergonzosos ocurridos en 15 años Dios mío, esta pobre quinceañera, ay Dios, no, 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 no Sufro con ustedes, amigas Pero sí, si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito Les reto a compartir este video con 5 personas y después que lo hagan, compártanlo conmigo y etiquétenme para poder responderles, hacerles preguntas y todas esas cositas Y sí, por ahora, vamos a comenzar Esta quinceañera con presupuesto, ella tiene caballo y todo, pero hubo un pequeño error aquí cometido con el caballo Y es que al caballo no le dijeron, caballo, ¿será que quieres ir para el baño? Ese pobre dijo, miren cuando la naturaleza llama, pues aquí y ahora Él dejó su muestra ahí y dijo, me voy Adiós, ahí se los dejo, limpien Estas gemelas de 15 años, wow, que hermosas No sabíamos que estábamos haciendo aquí Amiga, nadie sabe que están haciendo Esta quinceañera, una mujer triunfadora, la que tuvo a Jungkook en su fiesta de 15 años El papá así como que nadie se va a enterar Esto está bueno para la gente más falsa de todo internet Que si no han visto esos videos, les voy a dejar un link para que lo vayan a mirar Este caballo dijo, no, yo de verdad que no quiero seguir en este plan Ya, estoy harto, estoy harto de ser utilizado por esta quinceañera, me revelo Me siento mal de reírme Está pobre en su baile, miren, ella así como, no sé cómo es la coreografía A mí se me olvidó todo, yo estoy perdida Tranquila amiga, que no te dé pena porque bailas mil veces mejor de lo que yo jamás bailaré Muerdida amiga No, 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 no se lo hagan, no se lo hagan por favor No ¿Por qué? Ahora todos perdimos el pastel Todos los invitados nos quedamos sin pastel Por estar con eso de mordida, mordida, mordida Ella fue inteligente, ella lo pensó, ella dijo, yo no sé si hace esto Y tenía que venir el otro hombre a empujarla Por eso es que les digo, no se puede confiar en los hombres Miren este regalo que le dieron a ella para sus 15 años Pa' que trapé, pa' que colabore en esa casa Ella aventó la escoba, dijo, no más, no Y aparte la fiesta color fabuloso Esta gente estaba aquí bailando el vals de lo más feliz Ellos estaban como, tras, 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 tras Pero de repente, la música Y el DJ así como, yo no sé qué pasó Yo no sé, este es mi primer día Ayúdenme por favor Ay no, pobrecita la quinceañera, que pena Uno ahí parado como, y ahora qué hago No, si, estas dijeron guerra Pero por lo menos ella sabía lo que esperaba la una de la otra Ya así como, mira pues Estaba aquí bailando y después No señor, señor, justo encima de esa pobre niña Mi amiga mandó a hacerse este vestido Y miren el vestido que le terminaron haciendo No, pobrecita Todo muy hermoso, hasta que El caballo como, ay no, qué pena Aquí no era, me voy, me devuelvo, chao Aquí estaba corto el pastel, pero la pobre se lo lanzan encima ¿Por qué? No se puede confiar en nadie, se los digo En los quince años hay que mantenerse alejado de la gente Y de los pasteles Ay, pero qué será este regalo gigante Amiga, ábrelo, es algo que te encanta Te va a fascinar Una caja de cereal Bravo, aplauso por la quinceañera Esto es demasiado gracioso La mamá de la quinceañera pensó que había una silla Y pues no había, esa señora estaba alucinando Ella dijo, ay ya vamos a sentarte aquí al ladito Aquí en esta silla que vi solamente yo Ya va, aquí voy, pa' abajo Hasta abajo, hasta abajo Solo que ella llegó más abajo de lo que esperaba Este perro dijo, yo tengo ganas de ir al baño Lo siento Literal le hizo el vestido Oh, por Dios Pobrecita Cosas graciosas que pasaron en mis quince años No me confesé y le dije al padre que sí me confesé No, sí, rebelde Casi nos caemos Ve por andarle mintiendo al padre El baile, Dios mío Al mariachi se le cayó su celular Hasta el mariachi pagó tus errores por estarle mintiendo al padre con la confesión Aquí viene la super coreografía, mi amor Oh, wow, entonces ve que practicaron Pa' un lado, pa' el otro, en la silla Brazo, 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 pierna Ah, ah, ah Arriba, abajo Ah, uno, dos, tres, cuatro Pero esta es una coreografía de las 50 sombras de Grey Mi amor Mi amor, pa' los quince años Ay, Dios Esta gente dijo a dar vueltas No, sí, las que van a salir volando ¡Ah, no! Pobre quinceañera, no Pero el del frente dijo, aquí me quedo Este show depende de mí Paralizado Y como un error no es suficiente, no Después le iban a cargar a esta pobre Y esa gente no pudo con ella Ya estaba harta, ya estaba así como que ya No cuento con ustedes, de verdad Mi mamá me llevó una sorpresa Se imagina ser los mariachis Se fueron palpitos Pero por qué, amiga ¿Qué pasó ahí? Ella simplemente dijeron Ay, ya me cansé Adiós Aquí la prueba es que no se puede confiar Todas las amigas Ven, chica, ven Pa' abajo La lanzaron Dios mío Con vestido y todo Esta quinceañera es como que ya va Déjame sentarme Pero ese vestido no te deja calcular, amiga Pudo más el vestido que la silla No, sí Los pasos avanzados en ese baile de 15 Guau Y es pa' atrás, pa' adelante No sé si eso era un baile Que estaban practicando karate Cuando mi papá estaba tan nervioso En mis quince años Que le dio besito al micrófono El papá así Otro es que decidieron Hacer unos bailes bien elaborados Él dijo Me cansé Y ella como que no, mi amor Yo igual voy a triunfar Esto es un vals estilo la sirenita Mira la Úrsula Guau Esto es una producción Va a salir volando esa sirena No, sí La jalaron por la greña Creo que se jaló Me dio un poco innecesario Esa pobre quedó así Esta pobre El piso estaba muy rebaloso Es el vestido más grande que ella Así que pues Rodó Amiga, se comprende Pero no importa Rodate con estilo Aquí esta pobre Ha sido su coreografía Y pues el vestido dijo No cuenten conmigo Este baile entre padre e hija Muy hermoso Solo que creo que el balance No corre en esa familia Los dos dijeron Para el suelo No, amiga No, no el pastel Por Dios Terminó todo el pastel en el suelo Auxilio Me levanté antes de la coreo Y ella como Ay no, no pasó nada No pasó nada Aquí seguimos Amiga, siempre descoordinada Nunca coordinada Esta quinceañera es demasiado graciosa Porque ella agarra Ella viene Y ella dice Miren, yo voy a coordinar bien Voy a mover las sillas Para un lado Para el otro Para que no pase ningún accidente Esta la voy a poner para acá Esta la voy a poner para allá Y la silla dijo No cuenten conmigo No sé qué es más gracioso El hombre que le dice Cuidado Después que ella se cayó Con un sonido Wow, miren Está bailando ahí Con el Iron Man No, si es que Fue muchas emociones Un solo día Iron Man Ahí al lado de uno A esta pobre quinceañera Le llevaron un payaso A su fiesta Dios mío Qué trauma No Qué estaba pensando Eso padre Dios mío Está pobre No amiga No te acerques a ese pastel No, no, no No se puede confiar Ya lo vi Ya lo vi todo No Quedó con la cara De todos los colores Pobre Ella quiere lo más regia Fabulosa Pero después la pobre Empezó a correr Y el vestido dijo Mire, yo estoy hecho para eso Para eso te pones Unos zapatos de goma Una ropa deportiva Aquí es de baile Mijo Pero es que de verdad Ese piso No se ve como Que es un piso En que uno no puede confiar No Miren como le quedó La cara a esa pobre Que ni siquiera Se le hicieron con delicadeza Le pusieron toda la cara Tal pelo Muero No, si Esta gente está ahí bailando Su cuestión Pero un poco agresivo Pero es que la lanzó así ¿Qué pensaba que iba a pasar? Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo Besos Chau